Esto es pa' que te mortifique, masticue, trague, trague, masticue Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta entrevista a Lali en EXA Vamos a ver qué tal está Lali, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, qué gusto verte, te invito por acá Gustazo, gustazo Oigan, quiero comentarle algo al público Y es bien importante que lo comente así de origen De pronto llega una persona de tu equipo y me da un CD Sí Y yo volteo y te digo, Lali, hace años que no llegaba alguien a promocionarse con un CD Sí Felicidades Gracias, soy de los noventas Sí No, te voy a decir una cosa, es muy extraño Sí, me encanta Ah, el olor Yo soy muy de las sensaciones y cuando yo sigo a un artista que a mí me gusta Soy de las que quiere sentir, o sea, que sea tangible la pieza que haya hecho ese artista Entonces, sentí que a nivel instrumental y a nivel compositivo Todo fue por un lado bastante noventero, dos milero en este álbum Quise traer un poco ese pop al hoy Y eso se tenía que transpolar sin duda a que exista el disco físico Y a que todos tengamos la sensación esta de vuelta de el CD en la mano, ¿no? Oye, el booklet con las letras, las fotos Es que huele Huele a booklet Sí, no, a ver, mira, pruébalo Sí, sí, huele, huele, es como los libros de la escuela Sí, claro, huele Es bárbaro Es bárbaro Y el plástico del CD también huele como olía el vinil Sí, así es Cuando abrías un vinil con la uña, con la uña del dedo índice Sí, sí Qué sensación Sí Yo estoy muy contenta porque en mi país, en Argentina en este momento, es el disco más vendido físico Pero el dato es como que hace muchísimos años no se vendía esa cantidad de disco físico en Argentina Así que estamos todos muy contentos y muy orgullosos de que este flash que nos pegó como de bueno, che, que exista el disco Está dando su fruto, la gente lo quiere tener en la mano y para mí tiene un valor enorme eso Oye, y te voy a decir una cosa, mucha de la gente que te sigue, muchos de tus fans, nunca entraron a una tienda de discos Puede ser que muchos no, claro No, no, está comprobado que muchas de la nueva generación Sí Porque ya no existen las generaciones Claro, yo tengo fans de 40 años también, esa gente sí Eso sí Pero los más chiquititos, los más chavitos, como dicen acá, no Los más chavitos, ¿no? Y de pronto encuentras aquí, por ejemplo, la Condés en la Roma Sí Tienditas de viniles o de CDs Yo soy muy fan, de hecho, este álbum va a sacar su versión, su formato vinilo en breve Ah, está increíble Entonces, bueno, mi idea era que los que no hayan tenido nunca la chance, como vos decís, de vivir eso, lo vivan hoy Pues qué bueno, porque se extraña mucho, mira, las firmas de autógrafos siguen Sí Esas siguen que es uno de los actos de agradecimiento que más venero yo en un artista Porque es la manera de darle la cara a tu público Sí, señor Y de firmarle, de dejarle un pedazo de ti, ¿no? Sí, es un momento bastante imborrable para uno y para las personas que esperan horas para ese microminuto en el que pueden compartir ahí con uno Que valoran tu trabajo y vos, a cada persona, que es un mundo, ¿viste? Le tenés que dar toda la atención y el cariño que merece Es un lindo encuentro, yo ahora me voy de gira, pero vamos a ver si con los vinilitos en Argentina podemos hacer una firma o más adelante aquí en México, ojalá Oye, cuenta algo, a ver, hoy los artistas sacan canciones cada mes, cada mes y medio, muchos cada 15 días, es una locura, ¿no? Y duetos y duetos y colapses y todo esto, ¿no? Para hacer un trabajo así, hoy se puede pensar que es casi artesanal, es decir Es que lo fue Este, producir, hacer, meterte en cada foto, en cada texto, en tipografía Lo cierto fue que fue un trabajo de volver a las bases, o sea, mi objetivo era volver a las bases después de haberme hecho la pregunta Y haberme contestado lo más sincera que pude, que la pregunta era, ¿para qué hago esto? O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Yo por qué hago esto? Porque este es un quinto álbum y la verdad es que uno empieza a entrar una vorágine que está buena, que es como, che, te va bien Entonces, dale, dale al curro, dale al laburo, dale al laburo Pero la verdad es que hay un momento que, por lo menos a mí me sucedía, no digo que le pase a todos los artistas, pero estás muy a un paso de la despersonalización Empezás a parecerte muy rápidamente a otros, empezás a hacer los mismos formatos de canciones que hacen otros, las mismas métricas, la misma forma Sí o sí la collab, porque si no vos mismo le quitás valor a tu propia canción, pareciera Entonces, para mí fue un proceso de cerrar las puertas con llave del estudio, me quedé del lado de adentro con dos colegas en los que creo mucho Que son mi productor Mauro y Galán con quien escribo Y éramos tres personas con un buen vino que nos gustaba, haciendo la música que nos gustaba Confiando en que había un público que lo iba a recibir muy bien, eso esperábamos Pero realmente, en un proceso creativo, de puertas adentro hay mucha introspección Y luego las fotos, y luego el... Y todo, y todo tiene que ver con mis amigos Las fotos salen de una fiesta que yo hice de verdad, con mis amigos De ahí sale todo el contenido que ven en YouTube, en mi canal Toda la parte de los visualizers de estas canciones, está hecha por amigos, con amigos Y para mí fue reconectar con para qué yo hacía esto, que era divertirme básicamente Y expresar cosas que me parecieran diferentes Temas sobre la mesa en las canciones que no sentía que estaban tocados Así que fue un proceso de dos años y pico, de mucha verdad En la que hoy entrego la pieza completa Y me siento orgullosa porque digo, bueno, te puede gustar o no Es objetivo de cada uno, pero es un disco de hecho de verdad Oye, hace unos días estuvo aquí Espineta Y decía... El gran Dante A esto le llamaba ritual Sí O sea, todo esto que pasaba para hacer un álbum Es un ritual Este... Coincido Pero yo también le decía que estamos como ritualizados O sea, con todo esto de las plataformas Y ustedes trabajan 24-7 24-7 Porque están todo el tiempo metidos Y que ahora para una, y que ahora para otra Y que no, la comunicación aquí es este, acá es este Y oye, ya viene otra O sea, es como una locura, caray Yo creo que la locura mayor Más allá del ritmo de trabajo que hoy tenemos Y que pareciera que la pandemia nos enseñó algo Pero no, porque siento que todo el mundo trabaja más De lo que trabajaba antes al final Con todo lo que se inventó Nuevo Pero yo creo que más allá del trabajo per se Lo que se ha perdido O lo que yo intento no perder Es el romanticismo que tiene el arte Que al final es un hecho O sea, tiene que ser un hecho amoroso y romántico hacer un disco No puede ser Por lo menos desde mi concepción de la música No puede ser un hecho netamente Solo para que me vaya bien en términos de números y de éxito Que también si te pasa es increíble Y lo abrazás Y yo lo deseo Y todos lo deseamos Pero no puede perderse la magia que tiene O yo intento que no se pierda la magia Como decía Dante Es un ritual en el que uno dice cosas Expresa cosas Cuenta cosas muy profundas también Y está bueno darle esa importancia a la música ¿No? Como Que es lo que tiene Porque la música a diferencia de cualquier otra actividad del mundo Lo que tiene es que es un recuerdo de tu vida Yo pienso en la música y pienso Mi casa cuando era chiquita sonaba a Serrat Mi adolescencia sonaba a tal Mi primer beso me sonó a tal O sea, la música es la compañera más grande de la vida De cualquier persona Por eso nos apasiona Y no hay nada que le gane nunca Creo yo A la música Entonces Creo que hay que hacer piezas con responsabilidad afectiva Que capaz ya me estoy echando la mierda Pero digo Hay que hacer música con una responsabilidad emocional Porque es la música la que queda para siempre en la vida de alguien O por lo menos yo tengo la intención Que mi música quede en el recuerdo de alguien muy jovencito O de algo que le pasó ¿A qué te sonaba tu primera visita a México? Mi primera visita a México me sonaba A un... En realidad no sé si fue mi primera visita Pero yo pienso en México hace unos años Y pienso en Natalia Lafourcade Hasta La Raíz Hay algo de ese universo de ella Que me suena mucho a cuando yo estaba acá Y la conocí de hecho acá A mí me suena a Mon Laferte Bueno a mis ídolas mujeres Claro Que hacen música Mucha música aquí en México Y a mí me suena a Luis Miguel Como para mí es Luis México Cuando vine mucho más chiquitita Con una banda de música que tenía en ese momento pop Salía de una serie de televisión Que nos llamábamos Teen Angels Me acuerdo de venir para acá Y era como Che estamos en la tierra de O sea No sé De tantas canciones increíbles Ya no solo México Sino Yo que soy del sur del mundo De culo O sea El viejísimo Para mí venir a México Representa Aparte México Abraza toda la música latina Entonces ya abriendo caminos Yo pienso en Dame tierra bella Dame tierra santa Yo estoy yendo más a Centroamérica Estoy yendo a esas músicas ¿No? Me representa todo eso Yo no escucho tanto Por ejemplo Regional mexicano Pero De las cositas que Que me llegan así Siempre estuvo ese sonido En la casa de un tío De un abuelo No siempre estuvieron presentes Oye Te voy a decir una cosa Ahora que tuve la oportunidad De estar en Brasil Hace poco Sí Para el carnaval Ay que fiestón te dice Increíble ¿No? Me llama mucho la atención algo Esto que acaba de pasar contigo Pasa siempre Vas a algún lado México Luis Miguel ¿No? O Manzanero Juan Gabriel O Vicente Pero básicamente Luis Miguel O Talía Ahora me pasó en Brasil Que era México Y era RBD Mira Por el fenómeno Que está pasando con Que vuelven un poco Vuelven y hacen Conciertos Hay un rival Hay un rival fuerte Está pasando en muchos países Que se está remontando Por ejemplo Yo trabajo de los 10 años ¿Verdad? Y empecé en series de televisión Y ahora están por dar en la tele Una serie Cuando yo tenía 12 años Y yo digo Chicos Está remasterizado esto O sea Está blanco y negro ¿Cómo es? Pero está pasando Que al final Las piezas que de verdad Tuvieron mucho valor en su momento Fueron éxitos muy grandes Cada unos años Vuelven a aparecer en la vida Y es lindo eso Porque mi sobrinito Que hoy tiene 10 Ve series de cuando yo tenía 15 Y digo Bueno Es un poco divertido Que eso pase también ¿Nunca viste fan de RBD? No porque yo tenía el original Con todo respeto a RBD Ah Él es que es RBD allá Yo soy de la tierra De Rebelde Way Sí Claro Que la banda era R-Way R-Way Era la banda de Rebelde Way Ok Argentina Y después Se hizo el formato mexicano Pero yo el primero que agarré Sí, claro Fue el de mi país Pero Sí Sabía Llegaban full Las canciones y los éxitos de RBD Argentina De hecho los aman ahí Ah, cuando llegaron allá De todos modos Deberían haber dicho Muchos como tú No, esto es una copia No, no, no lo veíamos como una copia Pero era como que ya lo habíamos visto La historia ya la habíamos visto ¿Era la misma historia? Es que era parecido O sea, era lo mismo Con algún tinte mexicano Obviamente El tono, ¿no? Pero el tono argentino Que tenía la versión Obviamente de Rebelde Way Como que ya la tenemos Muy incorporada a nosotros Ah, claro Pues sí No, seguramente Oye, cuente algo ¿Cómo es un concierto De Lali? Una patada en la cara Con tacones Así ¡Pah! Es un concierto Muy energético Yo vengo haciendo un tour Hace un año De un año a esta parte Que se llama Disciplina Tour Que es una de las canciones Que está en este disco Disciplina Y es un universo Que hemos creado Visual Y de arreglos musicales Donde no hay respiro Es un show Muy electrónico Muy pop En su concepción General Con una apuesta De dancers Muy importante Con una narración Narrativa En por qué La primera canción Es la primera Y por qué La última Es la última Y un universo visual Que hemos creado Que acompaña al show Que tiene mucho que ver Con las cosas Que yo quiero transmitir En cada bloque del show ¿No? Hay una Hay un bloque del show Que es para mí Muy especial Que hicimos un arreglo Especial Para darle una vida A mis canciones Quizá de mis primeros discos Que suena A los noventas De Peapá Hay un homenaje A Michael Coreográfico En un momento Entonces es un show Que remite mucho Igual que este disco A una época del pop Que yo Amo y aprecio mucho Y la quería traer de vuelta Y la quería incorporar A mi propia música Entonces es un show Que tiene todo eso ¿No? Como desde el vestuario Desde todo lo visual Hasta sus arreglos musicales Tienen una intención De un pop Muy Hoy original Pero a la vez Traído de una época Para mí brillante Del pop ¿No? Oye Qué nombre tan fuerte Pero tan lindo Para una gira ¿Eh? Sí Disciplina Disciplina Es muy diverso Y muy rico Espectacular Lo mejor que a un artista Le puede pasar Y era mi sueño Aparte de poder Representar Ese espacio Entonces Lo más bonito Que sucede Es que es un show Súper ensayado Súper disciplinado Súper todo Muy energético Pero que también Le da mucho lugar Al aquí y ahora Al disfrute de la libertad De la gente que me viene a ver La gente me viene a ver Con sus outfits Y con sus intenciones Y con sus personalidades Y yo me alimento de eso Y ellos de lo que sienten Que pasa en mi escenario Entonces Se va la gente de ahí Por lo que recojo hasta hoy Con una sensación De libertad Y de subidón Que es el deseo Que tenía Desde el primer momento Que empecé a crear Este concierto Oye ¿Cómo pinta tu verano? Bueno el verano Ojalá que bronceada Porque mira este color del mal Que llegue el verano ya chicos El verano acá El verano aquí Que ya es ahorita Que ya es En Argentina está empezando El invierno Por suerte me escapo de Argentina Y me voy al verano europeo Voy a estar con tres Tengo tres meses de gira Mucha marcha ya ¿no? Mucha marcha Tres meses de gira Por Europa Lugares que jamás toqué O sea estoy alucinada Empezamos en Francia El tour Tocamos en Suiza En Polonia En Dubai Y una gira Muy intensa Por el interior Y Italia también Tocamos en Milán Y tocamos en casi Todos los festis De verano de España Así que recorro Todo España Eso me hace muy feliz Y tengo algo para contarte Venga Muy espectacular Que es Después de toda esta gira Que te cuento Muy linda Por España Desembarco directo El vuelo es directo El vuelo es España Ciudad de México Y por fin Hoy que me lo confirmaron Esta mañana Puedo anunciar Mi primer concierto Aquí En el Lunario De la Ciudad de México El 13 de septiembre Así que Me encanta poder decirlo Porque lo esperé mucho Esperé mucho este momento Oye que el 13 de septiembre Corrígeme Ya ni hiciste Es el día del charro Y además El día del locutor Entonces es una muy buena fecha Mira Te lo vengo a celebrar Eso venga 13 de septiembre En el denario Corrígeme Es que no sé si es el 13 O el 14 Pero creo que es el 13 Por ahí Sí por ahí Por ahí Pero es una gran fecha Sí, sí, sí Cercana a la fiesta nacional Sí Tuve hitos que me han sucedido Aquí en México Que jamás los olvidaré Y que me han dado Muchas cosas En este lugar tan hermoso He venido a tocar A Ciudad de México A Guadalajara Es el 14 No sé, me equivoqué Es el 14 Pero un día En el after party En el after te celebro Ricky Martin Me ha invitado A abrir muchos conciertos En México Que lo he hecho Durante un tiempo Fue una hermosa experiencia Pero viste que venir Con tu conciertito Tiene otro sabor Así que estoy muy feliz De la oportunidad No, pues ya está La verdad es que es un placer Tenerte acá Gracias Es 13 de septiembre ¿Los votos están ya a la venta? No Ahora por estos días Les daremos la data Pero hoy confirmamos fecha y lugar No, qué bueno Me da muchísimo gusto Tenerte en este programa En esta estación Es tu casa Cuando quieres venir acá Muchas gracias Aquí estaremos esperándote Los estaré visitando pronto Que estés muy bien Gracias Opa Ok, bueno Presentando lo que va a hacer Su show acá en México Platicando más De lo que fue el disco Este Que está El disco literalmente Y que va a sacar El vinilo Y todo esto Sí Material en físico No solo digital Exacto Exacto Yo me estoy dando cuentas Ahorita Que no había caído En que el tour Se llama disciplina Y por eso siempre asumí Recuerden suscribirse al canal Dejaros comentarios Irnos a seguir A nuestras redes sociales Y dar nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós